El objetivo es capturar todas las cintas posibles del otro equipo. Hoy, las personas frente a ustedes no son sus amigos. No son sus hermanos. Son el enemigo. El último equipo en pie gana. ¿Cómo conseguimos las cintas? Como sea posible. No hay reglas. Usen su juicio, solo es un ejercicio de entrenamiento. Correcto, pero recuerden, esta es su vida. Si la pierden, mueren. Hola, chicos. Siento llegar tarde. El tráfico en la 118 era una porquería. Puse coyote Krik en el navegador. No salió nada. ¿Y tú qué te hiciste? Oh, él. Sí, ¿sabe qué? Decidí cambiar el guión. Al estilo halcón. Respeto. Desde ahora, puede decirme... Mantarraya. Sí, bien, gordo. Él está en tu equipo. Genial. ¿Qué pasará si al final somos tú y yo? Tendré que arrancarte esa bonita cinta de la cabeza. Sí, esta cinta se queda donde está. Todo tuyo. No. Primero las damas. Gracias. Sin resentimientos. Sin piedad. ¿Qué diablos, amigo? Lo siento, tonto. Hoy eres el enemigo. Llevo cinco víctimas. Creo que gané mi medalla de honor. Por fin un digno oponente. Fuiste tú el que destrozó el Miyagi-Do. Es el enemigo. Los puse en su lugar. ¿Y por eso tuviste que destruir su dojo y robar la medalla de honor? ¿Qué te importa? Por el hecho de que sientas algo por Sam, no debes ser blando. No soy blando. Y no se trata de ella. No. Claro que no. Te interesa tanto la medalla. Ven y tómala. ¿Son Miguel de Alcú? ¡Es todo lo que tienes! Es todo lo que tengo. Remátalo. ¡Equipo negro! ¡Bien! ¡Sí! Así se hace. ¡Bien hecho! ¡Muy bien! Parece que tu campeón está desarrollando un instinto asesino. ¡Bien! Es lo que hacen las mantarrayas. Esperan por la oportunidad perfecta para atacar. ¡El equipo rojo acaba de ganar! ¡Bien! ¡Bien trabajo, mantarraya! ¡Gracias, sensei!